Gente, estoy feliz porque me llegó las casas grandes. Bueno, aquí estamos señores, como les dijimos que les íbamos a grabar cuando ellas vinieran a dejarnos la casita. Ven, Titi, vengan para adentro. Vengan para adentro, si no ellas después no van a poder entrar. Vengan para acá. Acá estamos esperando. ¿Por qué la truca se va a quedar ahí? Ahí viene, miren. ¡Guau, qué bonito! Má, ¿cuánto costó? Ah, no recuerdo, Titi. Ay, 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 ay. Ahí viene. Sí, pasa. Farta como niño chiquito. Juan, digo que lo va a tirar para el piso. No, está loco. Sí, entra. Sí, puede calentar así, pero sí entra, Titi. ¿Y si le da la mata? No importa. Cuidado, Gaspal. Ay, qué emoción. Ven, quítese de la cerca. Oh, oh, está cerquita. Yo pensé que no iba a estar tan cerquita. No, acá ya no. Quítate de la cerca. Quítese de la cerca los dos. Lo voy a dar a la mano. No importa. Lo voy a bajar entonces con la máquina y lo voy a llevar hasta allá. Bueno. Oye, está bonita la de adelante. ¿Esto se encargaron dos? No, papi. Solo la de atrás. ¿Esto se encargaron? Oye, baby, viéndola así, estaba pensando, este, ¿qué tú crees? Después sí la pintamos. ¿Cómo tenemos pensado pintarla así toda la casa por fuera? Del mismo color. ¿Qué color? No sé. Tenemos que pensar si sí. Pues, bravo, no está bonito. Aquí están las espátulas allí. ¿Qué guay está? Va a ir allí ese espacio. Sí, aunque ese color me gusta, pero nomás que estoy viendo la casa del vecino. Ya ves con el tiempo, ajá. Sí ven el color que agarra. Entonces, estamos empezando a ver si le damos un colorcito con aceite. Con aceite. Ah, no, pero ese ya tiene. Ese ya viene. Ese ya viene ya con el aceite y todo echado. Pero bueno, quédense, hago un colorcito nomás así para que no se vea, este, tan... Grandísima, grandísima. Miren, a ver, por acá. Miren la otra. Y miren la de nosotros, qué grandota. No, mami, solo... No, yo para otra casa. Solo la que está en el final. La que está en el final es más grande que la otra. Mami. A gran loto. ¿Alguien puede vivir allá rento? Mami. Te digo, le hacemos como si teníamos caballos. Caballos, un rancho. No, mi amor. O si no, para buena caridad. No, para la gente, no un caballo. Ahí, ahí vamos a cerrar a tu papá. Ay, Dios mío. Eso se puede laquear. Menos mal que todos los árboles de la casa nos queda este, pero bien, mire. Verdecito, bien bonito. Yo le estaba hablando de cortar esa rama. Dije, no, cortaba esa rama. Sí, él dijo cortar esa rama y a mí me, qué va, me dolió en el alma. Le dije a Gaspar que no, o sea, lo más posible que no. Entonces, lo que va a hacer, él parece, es bajarla y la va a llevar con el forlif hasta allá. Sí, sí, sí. ¿Para interés en el hotel? Sí, es local. Y luego tengo que pegar otro para traerlo. ¡Wow! Esta mañana, yo tenía una línea de freno en mi tráiler, y tenía que romperlo, así que tenía que repararlo. Y ahora, en cuanto a dos horas, ¿por qué antes? Por acá estamos, mi gente. Ahí sigo ya cuando él baje y la vaya llevando con la máquina. ¡Ay, vea! ¡Ay, mire! ¡Ay, mire! Oye, ¿y si entra por la puerta? Acá es doble puerta, pero, ¡ay, se ve anchísima! Sí, ya está medio chueca esta puerta. Gaspal la pasé llevando con la traila. Con la traila. ¡No, hombre! Me enchecó toda la cerca ahí. ¡Dios mío! ¡Wow! Miren como solita se va corriendo. A ver si alcanzan ahí a ver. Miren como se va corriendo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Wow! Y allá llevan otra para otra persona, por lo cual. ¡Es aquí mismo! ¡Aquí mismo en la traila! ¡No, ya sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡No, mira en frente! ¡Es como un rancho! La niña está súper feliz. ¡Ay, pronto ya vamos a tener nuestra casita puesta por acá, hasta allá! Empezamos a ponerla. ¡Ay, bueno! ¡Es lo que estoy viendo tantísimo! ¡Sí! ¿Sí? ¡No, bueno! ¡También te va a pasar! ¡Ah, bueno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Si no se mete aquí a cortar la cerca! ¡Sí, cómo no! ¡Ay, carrizo! Oye, ¿cuántos delivery él hará al día? Dice que hace rato fue hacer un delivery como a dos horas de aquí Se le jodió algo de la traida ¿Es lo que te dije? Se jodió algo de la traida y se estuvo ahí casi dos horas, dos, tres horas esperando Entonces se tardó más para venir a dejar la tienda Dios mío Bueno, va a dejar esto, va a dejar la casita Tiene que ir a recoger como dos más y venir a dejarla en otros lados Santo Dios Pobrecito Bueno, le están pagando Yo que pobrecito, pero él debe estar cansado, obvio porque pues Cualquiera se cansa, ¿no? Tanto trabajo Cualquiera se cansa, papi Hay que trabajar un poquito cansado pero pues es normal Este, miren a Hailey quitando el repollo Con las dos manos A ver, la quiero probar Tita, no te pusiste la chancleta te puedes pinchar con algo chichi Ay, pero a ellos les encanta andar así Y yo Milagro, ahora yo tengo mi chancleta Acá en la casa nos encanta andar así descalzo Como diría mi mamá Para agarrar a tu cuerpo Bueno, por acá está, mamá Ya no quiero usarlo Ya no voy a decir Vamos a ver Mamá Para hacer cerca Se dañar así No, papi Solo se le pone aquí este Para que lo agarre y ya ¿Y lo vas a hacer así? Ajá Sí, lo voy a ver Bueno, ahí continuamos ya cuando la vayan bajando Espérate Oh, yo he visto este carrito Oye, si está capacitado eso para cargar la casita Wow Ah, bueno Quítense Mami Mami Go guys Wow Wow Miren Cállate Se va a poner nervioso Hay que pusharlo O cortarlo O cortarlo Una dedo Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh O sea, es para buscar Para cortarlo Va a buscar La corteza Ya En el gancho Ajá Voy Cafar le trajo Una soja Que está bien caliente Bien, bien, bien caliente Ay, Dios mío Yo que no quería Pero what Cuando hay que hacerlo Hay que hacerlo, señores Se lo juro Que me duele En el alma El corazón El grillo Si sabe como me duele Me irá y yo no me voy a cortar Los árboles Por Dios Oye, Gaspar Que el otro también Él tiene que parar Claro, mi vida Nomás jálalo pa' acá Si no Me va a llegar el arbolito Con el tronco Nomás Tita, sal del medio, mami Sal, sal Oye, y ese abrigo Con este calor ¿Qué hace? Uy, Gaspar La cerca El calor Se me está pegando No va a entrar No va a entrar No va a entrar Señor Complicó la situación La cosa La cosa Se puso loca Ahora ¿Qué hice, Garry? Sí, porque No sale esta cosa Dios mío Sí Si no sale Oh Y agarro Eso Ay, mi amor Se complica Con la situación Quítale esta tierra En lo que No sale No sale No sale Seca No sale No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.